Si os ponen esto por ejemplo, límite por 2x tiende a la infinito de x1 partido de 2x cuadrado más 1 menos x partido de 2, esto tiene una indeterminación, ¿por qué? Porque los dos tienden a infinito con el mismo grado, yo entiendo por que ahí lo voy a hacer y voy a descargar a 3 Eso es lo que tengo que hacer, pero ve, primero digo, y límite de terminación y ahora descargar, el mismo múltiplo sería 2 por 2x cuadrado más 1 Y aquí me queda, arriba, 2x cubos, y aquí me queda, x por 2x cuadrado más ¿Sabéis lo que es o no? Hay que operar y ahora lo que me queda, por supuesto os lo dan preparadito para que 2x cubos se vaya con 2x cubos Y aquí me queda, límite cuando aquí tengan infinito de, bueno, 3x partido de 4x cuadrado más 2 que tiende a Ok 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 Ok